Proseguimos en la recocha del Barbie Ortiz a estas horas de la tarde, este miércoles 3 de enero de 2024. Contraataca el equipo Zapote, se cae solo. Recupera el equipo verde, Santa María con la ola. Así se juega fútbol en el Pascualito, así se juega fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. La mejor recocha de veteranos, este primer partido del año 2024 en el marco de la recocha del Barbie Ortiz. Don Pedro no está jugando hoy. Don Pedro que es el segundo al mando de esta recocha del Barbie Ortiz. Contragolpe el equipo verde que hacía rato que no subía, pero ahí le cortan la ola. Este es el más veterano de todo, don Hernando, que es el más veterano. Ale la recoge. Inicia el contragolpe con el número 10. Otra vez, Ale con la ola. Van avanzando el chante. Pájaro. Ángel. Así va a empezar la recocha del Barbie Ortiz. Corta el equipo verde y inicia el contragolpe de una vez. Estamos en la recocha. Pierde otra vez, la coge pájaro. ¡Me así va a empezar! Quédate a todos. Uno va a empezar. Marcasar. ية.